Durante la noche del 5 de noviembre, en la quinta calle y primera avenida de la zona 2 de San José Pinula, ocurrió una colisión entre un mototaxi identificado con el número 71 y una autopatrulla de la comisaría 13 de la subestación de San José Pinula. El mototaxi y la autopatrulla mostraban daños en su estructura a causa del impacto, y afortunadamente no habían heridos ni víctimas que lamentar. El lugar marca el alto para los que transitan sobre la calle, pero por causas que se desconocen, el piloto de la autopatrulla pasó de largo arrollando al mototaxi. Es importante que todas las personas que transitan en los diferentes vehículos tomen en cuenta las señales de tránsito ubicadas sobre las calles y avenidas de San José Pinula. Para Notivisión 42, con imágenes de Erick Solares, reporta Deisichtay.